No tienen nada para que le asalten. He dicho, caso cerrado. Vamos a ir ahora. Voy a hacer mi tarea, felino. Ay, Dios mío. Teacher, teacher, por favor. ¿Qué, no puedo? Sí, pues. Es mi día, es Día de la Madre, yo puedo hacer lo que quiero. Voy a mandar saludos a mis padrinos, pues chicos. No sean mal pensados. Voy a mandar saludos a mis padrinos, a los que no han venido y a los que han venido también. A mi padrina Rosario Guamán, a mi padrino Wilfredo, no es Oscarima, Wilfredo Mercado, a mi madrina Teresa, a mi madrina Luana, a mi madrina Geria. Ahí está la manchita, brava la familia Argumedo. ¡Vamos, chicos! Para la familia Marquez Escalante, especialmente para la madrecita Yolanda Escalante Ore. Gracias. Siempre fuiste en esa calombraca y ejemplo NuyaMajaja, como un marieñito, como un mará, en cada mar. Llevole tan pujero, como el horizonte. Y en algún momento siempre fuiste tú. Siempre fuiste en esa calombraca y esempio miñas jamaja, como un marieñito, como un maréñito, como un mar. En cada marike, como el horizonte. Y en algún momento siempre fuiste tú. Oye papá, chame lo que te pasa, a lo que sucede con tu corazón Vamos a querer, nos juramos, no me gusta la banda contra la felicidad Oye papá, chame lo que te pasa, a lo que sucede con tu corazón Vamos a querer, nos juramos, no me gusta la banda contra la felicidad Madrina Cristian, Madrina Ruri, arriba la chelita ¡Ahora! ¡Ay, ay, eso sí! ¡Salud! A ver brindar con esas mujeres luchadoras, luchadoras Siempre fuiste a ese calombre que llamó a mí, además Como un marido con tu mar, llena de alemán Siempre tan dejado como el horizonte, en cada momento siempre fuiste tú Siempre fuiste a ese calombre que llamó a mí, además Como un marido con tu mar, llena de alemán Siempre tan dejado como el horizonte, en cada momento siempre fuiste tú Oye papá, chame lo que te pasa, a lo que sucede con tu corazón Vamos a querer, nos juramos, no me gusta la banda contra la felicidad ¡Los hojales, Perú! Oye papá, chame lo que te pasa, a lo que sucede con tu corazón Vamos a querer, nos juramos, no me gusta la banda contra la felicidad Ahora sí, ahora Chicas Y todas las mujeres ¡Como, como, como! ¡Arriba los valores! Ya no jala, ya no sopla, ya no jala, ya no sube Segúrate, pésate ¿Qué cosa? ¡Como! De que nos falle, nos juzguras, no te sinto Que nos falle en aquellas promesas Para ello ya, no se maten a tu vida O sea, ¿todé antes con quién estarás? ¡Buenos días, señores! De que nos falle, nos juzguras, no te sinto Que nos falle en aquellas promesas Para ello ya, no se maten a tu vida O sea, ¿todé antes con quién estarás? ¡Ay, ay, ay, ay! Con tu hermana, con tu hermana ¿Qué le importa? Chicas ¡Eso no se gasta! ¡Ay, ay, ay! Se lava y se vuelve a usar ¿Dónde están los hombres fieles? A ver, qué bonito consejo das por Dios ¿Cómo? ¡Eso no se gasta!